Hola, soy Alejandro Fernández, especialista en belleza y maquillador profesional. Hoy les traigo un tip súper interesante para cómo marcar una ceja con un ángulo perfecto. Para ello vamos a necesitar tres cosas. Uno, un betún de ceja. Dos, un cepillo de ceja. Y tercero, el pincel para maquillar la ceja. El primer paso que vamos a realizar es tomar como punto base el inicio de la ceja, que debe ser por todo el halo del ojo o por toda la punta de la nariz. El segundo punto, de donde es el inicio, vamos a trabajar una línea diagonal a donde termina el ojo. Esa sería la altura. Y el tercer punto, la terminación en donde es el rabillo del ojo o la terminación del ojo. Acá vamos a mirar que tiene la ceja perfecta. Vamos a empezar a marcar con pequeños trazos una línea marcada sobre el nacimiento. Miren, la ceja quedó súper bonita a comparación de la otra. Vemos la diferencia entre ambas y vamos a proceder en la misma forma en la ceja contraria. Vamos a mirar que las cejas van a quedar unas cejas de impacto y unas cejas que pueden ser utilizadas en el día a día o para una ocasión especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!